¿Cómo podemos modificar un cuaderno que ya hemos creado? Porque de nuevo queremos modificar parte de sus parámetros. Para ello se selecciona el cuaderno deseado y pulsamos en editar. En el momento en que lo estamos editando podemos cambiar cualquiera de sus parámetros, o bien el nombre, o bien la observación, o bien los talleres que tengamos asignados. Por ejemplo, aquí puedo incluir un taller nuevo, en este caso lo voy a incluir de quinto de primaria, para trabajar el hiato en las palabras. Ya tengo tres talleres, también podría quitar alguno de los talleres que estaba en un principio y añadir todo lo que desee. Desde aquí configuro los parámetros de aprendizaje, como más adelante veremos. Y ya tendría ese cuaderno modificado. Como veis, ha cambiado el número de talleres que había y la tipología de estos talleres. Si lo que quiero es duplicar el cuaderno para hacer una modificación a partir de ese duplicado, se hace desde aquí, duplicar. Ya tengo el cuaderno duplicado, que ahora mismo podría modificar o incluso darle otro nombre. Y si quiero eliminar un cuaderno, pulso en el cuaderno y eliminamos. Nos sale una ventana de aviso, de advertencia, para que decidamos si queremos realmente eliminarlo o no. En este caso, lo eliminamos. Ya está el cuaderno, eliminamos. Gracias. Gracias. Gracias.